hola a todos como están de vuelta con vinton brann esta vez vamos a probar un boss opcional he jugado un poco y he obtenido varias armas como esta arma eléctrica voy a enseñarle ahora este martillo danzante el duelista este libro que tiene hechizos y algunas otras armas por ahí pero bueno esta como pueden ver es una arma de electricidad que las habilidades son sobre todo habilidades de efecto de área como esa especie de onda que por cierto me hace daño a mi también así que tengo que tener mucho cuidado no 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a probar el martillito, el martillo hace bastante daño, como pueden ver, hace bastante daño, digamos, muy bien, araña colosal toxica, era una guaraña, toma, es que estas explotan, estas arañas explotan cuando las mato, tengo que alejarme porque, lo bueno que puede hacer una especie de reacción en cadera y matarse entre todas ellas, pero tengo que tener cuidado porque me matan a mi también, ven, ese es el problema, esa es la otra habilidad que equipé, que hace daño, tiramos tres proyectiles que hace daño, y atrae a los enemigos hacia mi, la estoy probando un poco a ver, pero creo que la voy a cambiar por otra que haga daño de área, también tenemos este libro, que este libro también es para atacar a distancia, tira misiles mágicos, era un mortero, tiene esta habilidad y tiene esta otra habilidad, lo bueno de este libro es que se puede tirar, se puede ir tirando varias veces, no, 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 no es como las otras habilidades que sacaban, cuando él tira estos sorbes que hay ahí, recarga las habilidades, ok, esos sorbes que deja caer a los enemigos, le recarga las habilidades, creo que no hace mucho daño, el primer ataque no hace mucho daño, esta habilidad, es esto es eso, el primer ataque no hace mucho daño, no o no, 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 no声 no, 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 no، no, 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 en la탑稍NATIS, YANMAAN beschadida, por kaos, Scott Takes On Termina 2018, Tengo que buscar donde está la... Tengo que buscar donde está la... Mira chicos, cuando este no pose había una... Ah, lo puedo ir rompiendo desde aquí... Vamos a ver... Algo me dice que aquí debe estar el boss... Efectivamente... Una... Mega araña... Mordra... La madre de la... Bueno Mordra... Fajemos... Vamos a tomarnos esto de aquí... Me han cocinado... Esperate... Estos poderes no me sirven de nada... Voy a poner el martillo... Y... Voy a dejar la maléctrica... Entonces... Quiero cambiar... Quiero cambiar... Quiero cambiar... Quiero cambiar... Quiero... No... Es fin... No... Que se... No... 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 Wow, se pone pesadita, se pone pesadita pesadita Vamos a ver Oiga mi señorita Está la hora de que te mueras querida Está la hora de que te mueras Venga, muerece todo el mundo Wow, pero por qué, si estaba muerta Oh, bueno mire Le maté la materia a ella, doble kill A ver, vamos a ir de primero nivel Ahora recuerda que hay que dar cartas del destino mas poderosos Un punto de destino No Muertelo de mana Creo que me dio a jugar un muertelo de mana ¿Qué es esto aquí? Ah, un teletransportación Pero una guadaña Guadaña de bastadora del lobo Que hace más daño que Martigo Berengo Y... Lo que no penetra mucha madura pero hace bastante daño Vamos a probarla después Y después del alcance, este fue el que cogió Vamos a probar esos morteros a ver qué tal Vamos a ver a poner mi función de daño Aquí no tengo nada de nuevo El vampiro, este es el que roba vida Si que tengo ocho puntos del destino eh Es que me gusta que me... Esto que dan... Hacen daño a... Pero ese todavía no lo he visto a... Porque hace una explosión aturdidora Hacen de daño 15 segundos real Cuando pierdes más de un 10% de salud De un solo impacto Y hasta ahora no hay ningún enemigo que me haya quitado tanto Así que... Vamos a ver... 5 daños por mejor activa 20 daños aquí tipo Este yo lo tenía puesto ya de los... de los misiles Creo que voy a... Provocar la una explosión y lograr una muerte extrema Vamos a probar este que es de daño a ver también Vamos a ver... Vamos a ver... 4 daños por aquí... El que es el movimiento está contando los huevos o no? Daño doble Quizás se hubiera venido para acá hubiera usado ese daño doble pero... No lo sé... No hay más ningún secreto por aquí... ¿Por qué? Todavía me están faltando... Matar arañas... Matronas... Y esos secretos... Así que esos secretos deben estar por aquí... En algún lugar... No hay más. No hay más... No hay más... No hay más... Ah... Mira... Subí... Vamos a recorrer lo que queda de la caverna... que veo que hay un área de aquí por la que yo todavía no he estado yo no veo más ningún secreto por ningún lugar por aquí señores a ver que es esto esto, bueno no veo que hay nada a ver uy no hay nada aquí quizás hay otras columnas por ahí que tengan un secreto escondido parecido con esa pero esa no tenía nada así que ¿dónde estoy yendo? acá wow es un lanzagranado salve del vampiro no hay nada por aquí a ver, a ver, a ver ¿qué acá hay? ¿no se puede pasar para allá? aparentemente no bueno, aquí arriba hay algo a ver, a ver se puede entrar aquí se puede entrar aquí wow, que no me da ah, son las bombas que están explotando mi gorro se me olvida que esas cosas explotan hace bastante daño la la guadañita la guadañita mira me he muerto por el poliotaba allá no me voy a volver allá que yo tengo que encontrar esos tesoros que me están faltando pues este era muy interesante pero, pero, pero voy a probar este fusilete la cantidad de armas que me han dado es bastante importante cada una tiene sus características que las hace diferente una de la otra lo cual es muy, muy, muy interesante hacer juego hace que la jugabilidad del juego sea más dinámica más variada y más atractiva también, por supuesto ok, por aquí creo que por aquí por aquí fue donde viene oh buen crédito a ver si fue donde hay que matar no nada nada WAIT getir ρα Bueno, creo que viene la familia por ahí Ah, esta otra matrona Falta matrona, falta una Esa habilidad, voy a quitar esta habilidad, esta del sol, no me interesa Voy a... Vampiro ¿Cuál era la que hacía...? Esta era la salud con un crítico Este da daño a distancia A ver, a ver, a ver Algo me dice que aquí hay un secreto, bro Mmm... Uy... Tiene que ser por aquí Ok ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡Ah! Este es uno de los secretos Me falta un secreto, me falta una daña matrona A ver... Veamos... ¿Dónde estoy? ¡Ah! Estoy en la parte de arriba de aquella... Me imagino que esto lleve... Eh... A otro lugar... Me pareció una carabela... ¡Ah! Este es un gas... ... Tiene menos ... ... ... Esa ahora me regenera la vida, pero bueno, se esta regenerando muy bien, y es que estas aquí me están haciendo de lo menos, necesito mas 15 de daño crítico, uy 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 Ok, maté a la armatrona esa, ah, bueno me han matado mas veces a estos bichos que a los que el boss, aquí necesito una forma de aumentar mis críticos, hay una, ahhh esta arma, un 33 de crítico, mucho mas que este otro, es que esta es por aquí. El problema es que ese impulso se va agotando. La cara esta llena, se va agotando poco a poco. Ven, se agota, y todavía ni siquiera estaba cerca de los bichos, así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, y donde estará el secreto que me falta. Wow, no me quedaba con el culo, siempre se movía la pelza Yo, no hay nada, no hay nada ¡Gracias! Tengo que destruir esta cosa o va a seguir con ese truco, sino va a comenzar a spamear arañitas hasta que se canse, y no se va a cansar nunca. ¿Donde esta el secreto que me falta? ¿Estara por aqui? ¿O aqui dentro? ¿No? Bueno, el recorrido es un mapa... ¿Donde podrá estar? El otro secreto... ¿Por aqui? A ver... No, por aqui no hay mas nada... ¿Es lo unico que me falta? Voy a tener que buscar otra pared que me siga para escalar... Que yo sepa no hay mas ruinas igual... Ah, aqui hay unas ruinas... Aqui hay otras ruinas que quizás me lleven... Algún otro secreto... Que dentro... No, que dentro hay nada... Hay huesito... Huesito y esqueleto... Voy a ir a las otras ruinas que estan aqui... Y este lado... Que casi seguro que el otro secreto debe estar ahi... Bueno... Estamos aqui en las ruinas... Y no hay ni rastro... Y no hay ni rastro... De secreto por ningún lado... A ver... A ver... No... Tampoco... ¿Dónde podrías estar, secretito? El obelisco ¿Será que ahí? No, aquella avinuidad De aquella punta que está aflojada Mmmmm ¿Qué es aquella? ¿Aquella parte aún no ha ido todavía? ¿Será que es parte del mapa? Vamos a ver Vamos a ver No veo forma de llegar Pero parece parte del mapa ahí Y es un espacio vacío que hay ahí Aquí no veo nada Nada de nada No No Por lo que veo no es aquí O por lo que me parece No No sube No es por ahí Sinceramente no sé dónde puede estar ese secreto Así que bueno, lo vamos a dejar por aquí Después Yo me dedicaré a buscar ese secreto Y... Continuaremos con la misión Vamos a encontrar a Adrián Que yo lo hemos abandonado No lo voy a buscar Así que... Hasta la próxima